Hola gente, ¿cómo andan? Bien, continuando con el tema de Chia, se me ocurre, ya que estamos en el juego, vamos a jugar bien. No sé si sabían, pero se dice que en Linux el proceso de ploteado puede ser hasta un 20% más rápido. Esto está verificado en fuentes oficiales, en la página de Chia. La verdad yo estoy ploteando en Windows, porque como saben lo hago directamente desde esta misma máquina, pero para la persona que tiene una máquina aparte, la verdad les recomiendo fuerte que utilice Linux. Me puse a investigar a ver cómo instalarlo, no para mí, sino para ustedes. Probé primero CentOS, con la consola, la verdad que es un quilombo. Después probé Ubuntu, por consola también, es un poquitito más enroscado. Pero la gente de Chia, modo inteligente, sacó un instalador Wii, que Wii significa Graphic User Interface, que es con interfaz gráfica. Así que en realidad es muy fácil instalarlo, en este caso en la distribución Ubuntu. Voy a explicar cómo instalarlo y cómo recuperar esos plots que ya habíamos creado en Windows, así no perdemos nada. Vamos a ver el video. Bueno gente, antes que nada quiero avisarles que este tutorial, yo voy a utilizar una máquina virtual para poder grabar todo el proceso. Se supone que ustedes van a instalar el Linux en una máquina aparte, o sea que no tiene sistema operativo. Bien, vamos con la primera parte. Lo primero que hacemos es ir a Google y buscamos Ubuntu 18.04.5. Nos vamos a la primera página, la cual es releases.ubuntu.com y nos dice que seleccionemos un tipo de imagen. Vamos a seleccionar la desktop, o sea la de escritorio, de 64 bits. Una vez que se está bajando, vamos a Google de nuevo y buscamos HDD Raw Copy. La primera página que nos sale es HDDGuru.com. Ingresamos en la misma. Rápidamente scrolleamos hasta abajo del todo y le damos a donde dice Raw Copy Portable. Perfecto. Una vez descargada esta aplicación, nos va a aparecer algo así. Primero nos dice Please Select Source, lo cual nos indica que debemos seleccionar la fuente. Acá vamos a seleccionar a donde dice File, le damos doble clic y buscamos la imagen de Ubuntu 18.04.5 que acabamos de bajar. Le damos a Continuar. Y ahora nos dice Please Select Target, donde nos indica que le tenemos que asignar un objetivo. De nuevo vamos a File y en ese caso le tenemos que asignar el pendrive USB que vamos a utilizar para transportar el sistema operativo. Yo en este caso no tengo un pendrive, así que no voy a poder hacer el ejemplo al completo. Pero en un tutorial que hice sobre cómo instalar HiBoss, que se los dejo acá arriba a la derecha, capaz que está un poquitito mejor explicado. Perfecto. En este momento ya tenemos quemada la imagen ISO adentro de nuestro pendrive USB. Lo que voy a hacer ahora es abrir el VirtualBox y voy a crear una máquina virtual. Lo que va a hacer esta máquina virtual es emular que estoy introduciendo el pendrive en el puerto USB. Tal como lo harían ustedes si ya tienen montado la imagen ISO en el USB en la máquina que van a instalar el sistema operativo. Entonces le damos a Iniciar. Así debería verse la computadora cuando inicia desde el USB. El paso 1 es seleccionar el idioma. Vamos a seleccionar Español y le damos al botón donde dice Instalar Ubuntu. Luego nos pregunta la disposición del teclado. Si no tenemos una en particular, le damos directamente en Continuar. Donde me pregunta si es instalación normal o mínima, vamos a seleccionar la mínima. Y dejamos tildado donde dice Descargar actualizaciones al instalar Ubuntu. Le damos a Continuar. Me dice que en el equipo no se ha detectado ningún sistema operativo. No sé si me olvidé de decirlo. Pero en este momento ustedes tendrían que tener el pendrive conectado en el puerto USB. Y además un disco vacío, preferentemente un SSD, para instalar el sistema operativo. Pueden utilizar, si quieren, el que usan para plotear. Ya que los HDD van a estar cargados con los plots y no van a tener otro uso. Bien, dicho esto, le damos a Borrar disco e Instalar Ubuntu. Y le damos a Instalar ahora. Esto va a formatear tu disco. Le damos a Continuar. Nos pregunta la región donde nos encontramos. Yo le voy a poner Buenos Aires. Y acá algunos datos nuestros. En nombre le voy a poner Ayrton Scott. En nombre de su equipo Ayrton Scott-Cryptodrainers. En nombre de usuario vamos a dejarlo en Ayrton Scott. Y para la contraseña voy a utilizar Ayrton123. Es la contraseña de todos mis emails y todas mis cuentas bancarias. Vamos a darle a Continuar. Y así empieza la instalación del sistema operativo. Mientras esperamos que se instale, le damos al botón de Suscribirse. Para saber cuando subo un nuevo video. Bien, la instalación se ha completado. Necesito reiniciar el equipo para poder usar la nueva instalación. Le damos a Reiniciar. En este momento nos indica que por favor, removamos el medio de instalación. Y luego le damos a Enter. Esto quiere decir que no sacamos el pendrive todavía del USB. Vamos a retirarlo y le damos a Enter. Ahí vemos como se está iniciando el sistema operativo. Nos pide que ingresemos con nuestro usuario. Le ponemos la contraseña Ayrton123 y le damos a Enter. Perfecto, ya ingresamos al sistema operativo. Si es el primer contacto que tenés con Linux, bienvenido al cielo. Nos indica que se han publicado actualizaciones desde la 18.04. Es verdad, están más o menos por la 20 y pico. Pero no las queremos utilizar. Una vez adentro del sistema operativo, nos vamos acá al Firefox. Que es el navegador predeterminado. Entramos a Chia.net. Le damos a donde dice Install Chia Blockchain. Nos vamos al apartado de Ubuntu. Y le damos donde dice que tienen un instalador experimental con Wii. Nos va a descargar el instalador. Le damos a OK para que lo abra. Volvemos a darle en Instalar. Le metemos la contraseña. Le damos en Autenticar. Y ahí como vemos, lo está instalando. Terminada la instalación. Cerramos esta ventana. Cerramos también el navegador. Y nos vamos a la parte inferior izquierda. Donde se encuentran todas las aplicaciones. Acá vemos que nos va a aparecer Chia Blockchain. La abrimos. Vemos cómo conecta a la billetera. Y felicidades amigos. Han instalado satisfactoriamente el cliente de Chia en una distribución de Linux. Lo que hacemos ahora es importar nuestra billetera. Que obviamente tenemos las 24 palabras. Si no las recordamos, pueden ir a su computadora donde tienen Windows. Abrir el cliente de Chia. Y antes de cliquear en nuestra billetera. Le vamos a dar a un pequeño ojito que hay. Ahí te va a mostrar las 24 palabras. Bien, una vez colocadas las 24 palabras. Nos va a dejar acceder a nuestra billetera. Para recuperar los plots que teníamos en Windows. Simplemente lo que tenemos que hacer es. Conectar el disco que teníamos en Windows asignado para los plots. En la nueva máquina de Linux. Reiniciarla. Y una vez reiniciada nos vamos a la pestaña plots. Adentro del cliente de Chia. Le damos a los tres puntitos que están al lado de Ada Plot. Y seleccionamos Add Plot Directory. Esto lo que nos va a permitir es indicarle al cliente de Chia. Donde tenemos guardados nuestros plots. Una vez que se lo indicamos. Volvemos a los tres puntitos. Y le damos a Refresh Plots. Si todo está bien. Debería mostrar todos tus plots que tenías en Windows. Pero ahora los vas a tener en Linux. Bueno gente. Espero que haya quedado claro el video. Cualquier consultita me la pueden dejar en los comentarios. En realidad no debería haber error. Porque es bastante automático el proceso. Pero algo de Linux C. Y les puedo dar una mano si tienen alguna duda. Igualmente les recomiendo que se metan en el grupo de Telegram. Que se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Donde más de uno les va a poder dar una mano. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Si no te suscribiste. Dale al botón subscribe. Y no te olvides de darle a la campanita. Para que apenas haya novedades de Chia. Que seas el primero en enterarte. Muchas gracias y hasta el próximo video.